No sé si lo ha escuchado, pero el Güero Palma, que es un legendario narcotroficante del cartel de Sinaloa, ahora está recluso en un hotel de lujo hasta que presenten nuevos cargos. ¿Qué le parece esa noticia? Bueno, Corea del Norte sabemos que es un país que no es libre, es un país comunista. El comunismo hoy en día está prácticamente erradicado porque se ha demostrado que no funciona. Dicen que está recluso en un hotel de lujo hasta que presenten nuevos cargos. ¿Qué le parece eso? Hola. Soy de las Baleares, el único ciego que tiene un cinturón alto. ¿Qué le parece eso? No voy a pillar porque no sé de qué va esto. Es un narcotraficante que está en un hotel. Yo te escucho a ti, pero yo no tengo que contrastar las noticias. No sé quién es este y me gusta mucho contrastar noticias. Esto es una noticia nueva, no sé de qué va. ¿No te fías de mí? No, no fío de nadie. No soy periodista. Ideológicamente, ¿con qué os acercaréis más? ¿Con el narcoanarquismo o narcocomunismo? ¿A qué te refieres? ¿Con...? No sé. No, no, no. ¿O algún motivo en especial? No sé, te puedo enseñar mi DNI. ¿Usted alguna vez pertenece a algún cártel o si le ofrecieran la oportunidad pertenecería a uno? Sí, sí. Saludos a todos mis amigos y parientes desde Menorca. Que Dios los bendiga a los menorquines. Que Dios los bendiga a toda España. Y, por ejemplo, ¿usted defendería la tortura como método de sacar información? Claro. Sí, bueno, es que la tortura, a ver, es hacer mal a otro para obtener, no sé, o un provecho o un castigo hacia él o lo que fuera. ¿Y qué opinas de los narcotraficantes en general? Hombre, fatal, ¿no? Que los encierren a todos. Pero como este no sé quién es, si es un narcotraficante, pues que los encierren a todos. No soy periodista. ¿Y qué opináis de la narcolepsia? ¿Qué es la narcolepsia? La gente que parece que está muerta, pero luego no. Una enfermedad. Bueno, ellos sabrán, ¿no? Su problema, que se joda. Es de los muertos, en plan... Sí, sí. Ah, bueno, si él quiere hacer eso para estar feliz con su vida, pues... ¿A ti te gustaría ser narcoléptica? Sí. A mí, no lo sé, hasta que no me pasen, no sabré si me gusta más ser narcoléptico o no. ¿Tendrías esa capacidad para desaparecer? Claro. ¿Qué harías, por ejemplo? Pues con pro-documentación, por ejemplo, mi pasaporte, esto, lo otro, me ha marcado otro país, con otros apellidos. Me hago la cirugía, qué falta me hace, una liposición, papillón, papillón. Era un hombre que estuvo preso en muchas cárceles y dijo, ¿cuál es la peor policía? Y dijo, la de México. La más corrupta. ¿Y qué opina de la tortura como método para sacar información? Las torturas hay muchas en la vida y se han hecho durante 25 siglos o 50. Por último, ¿qué tortura medieval? ¿Conoce alguna tortura medieval? Hombre, a ver, yo era muy pequeño en la época medieval, o sea, que había los de la Inquisición, el potro, la gota de agua, la bota malaya, la dama de hierro, el torno. Joder, esto cualquiera que haya estudiado un poco lo sabe, pero nada que ver con lo de hoy en día. Y con esto estoy de acuerdo que se aplicase. Si te ofrecen, por ejemplo, mucho dinero por cargarte a un narcotraficante, ¿qué harías? Lo haría. Eso sí, saldrías en la nueva serie de narcos. Si salgo en serie de actor o algo que me paguen, sí. Simplemente los amigos míos los mataron y los echaron en un río, en un lago, en un coche. Dice que los torturaron. ¿Te entrenaron en el CNI? ¿Qué es lo que te enseñaron? Todo. Si tuviera que hacer una misión especial de, por ejemplo, cargarse al presidente del gobierno de algún país, ¿qué es lo que haría? ¿Cómo podría evadir que le cogieran? Adoro España. Desaparecer fácilmente. Desaparecieron los nazis, desaparecieron un montón de personas influyentes. Pero ¿y si tienen comprado todo, en plan la policía, el gobierno? ¿Qué solución crees que sería la más efectiva para acabar con este problema? Para empezar, lo que tú me dices, yo no sé si es verdad. Que me tengan comprado todo el mundo. Eso lo dices tú. Yo no lo sé. Yo he visto la serie Narcos México. Eso tiene que ser verdad. ¿Eso es una serie? ¿Esto es cachondeo? ¿De broma? ¿Este trabajo? No, en serio. No soy periodista. ¿Qué opináis de lo que dicen de que Fidel Castro en realidad no está muerto, no? Que dicen que está entre nosotros y, de hecho, una vez me comentaron en un vídeo que puede que sea alguno de vosotros. ¿Qué os parece? ¿Cómo de vosotros? ¿Que se le ha puesto en nuestra piel, él? No, no, no. Que eres tú y ya está. Pero no quiero estar en el mundo de los muertos, no. No, no es posible que el cuerpo de una persona se meta en el otro, ¿no? ¿Pero quién dice eso? Obama. Yo soy Fidel Castro. ¿Te ha tenido relación con la Policía de México? Yo sí. Estuve en México y... ¿Por ejemplo, obligarías a Luisito Comunica, que diera parte de sus beneficios de YouTube? Sí. A Luisito Comunica. Sí, que es gallego él, ¿no? Sí. Narco. Qué chingón, qué chingón. ¿Sabe lo que pasa en México? Que los policías no cobran. ¿Cuál es tu palabra favorita, mexicano? No hace falta el cariño de la mujer para vivir. Dios dice que no hagamos cosas malas. Policías, dar pagas a los hombres, calles... ¿Este, por ejemplo, ha trabajado alguna vez con los federales? Hola. ¿Y qué os parece la tortura como un método para sacar información? Malo porque va contra los derechos un poco humanos, ¿no? Pero... Por ejemplo, a vosotros, ¿a quién os gustaría torturar? Obama. ¿No es partidario de la violencia entonces, no? Encontrar a Convito, por ejemplo, ¿qué le diría? Nada. No tiene nada que ofrecer. Es lo más destructor que hay en la faz de la tierra. Ese hombre puede estar en cualquier lado. A lo mejor se dedica a ir a la iglesia. ¿Y alguna vez has recibido algún tipo de señal divina, o Dios o algo así, o te ha dicho algo? ¿Has sentido algo? ¿De qué? ¿De Dios? Sí. Sí. Sentí muchas cosas de Dios. Por ejemplo, ¿algo que quieras contar? Dios lo vi en una voz que me dijo, ven y tócame mis llagas, en una visión. ¿Una visión a dónde? En una visión. ¿Y qué crees que quería decir eso? No, en América, en América son mujeres muy cariñosas. ¿Te fías más de una noticia que de una serie de Netflix? Hombre, pues sí, ¿eh? Netflix lo hace también, es como si me fiara de Disneylandia, eso. También tiene una cadena de televisión. ¿Ah, que no te fías de Disney? Bueno, hasta luego. No soy periodista. De hecho, ahora han instaurado como que el método de la cuna de Judas, no sé si lo conocéis, una tortura medieval, como prueba de fuego para aquellos que quieran formar parte del Medeverso de Alex el Capo. ¿Qué os parece eso? ¿Vosotros superaríais esa prueba? Sí, quiero formar parte del Medeverso. Yo conozco una tortura que te ponen en una silla y te van cayendo gotas en la frente sin poder moverte hasta que te perfora el cerebro. ¿Tú esperas que algún día te pase? Bueno. ¿Tienes esa esperanza o...? No, no tengo ninguna esperanza de esto. Cuando llegue el día ya llegará. ¿Por ejemplo, en esta caseta, ¿tiene algún arma para defenderse? Sí, un virus que va a matar a medio mundo. No lo he tenido que utilizar, gracias a Dios, a nadie. Tengo centro mexicano porque estuve allá muchos años y conozco, conozco, conozco aquello. ¿Y muerte a los narcotraficantes o no? Dios se encargará de cada uno. Yo no soy nadie para juzgar, ¿eh? El nuevo vestido de cumpleaños de Ana de Armas. Ahora está en Zara, lo puedes comprar. ¿Qué te parece eso? Muy bien. ¿Te lo comprarías? ¿El vestido, no? A lo mejor lo llevas en la bolsa, ¿no? A lo mejor. ¡Ahhh!